¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es un mini-how o no sé Compras, punto Fuimos al centro mi esposo y yo porque requeríamos cosas de él Que quería una mini-bocina, una cosa para el agua O sea, se compró esta bocina ahí, esta Porque ya se le descompusieron las otras y bueno Esta es una bocinita portátil que quiere para su escritorio, su oficinita Y está muy ok porque tiene para memoria USB y memory stick, etc. Ya saben todas esas cosas de tecnología que yo no muy le sé, nada más las disfruto Y bueno, necesitaba una de estas cosas y se la compró Así como también necesitaba él esto, que es para el garrafón de agua Pero eléctrico ¿Por qué pues? ¿Por qué no? Y a su vez Todo esto de calcetines De calcetubos Porque es bien ñoño mi marido Y le encantan los calcetubos Así de figuritas Este, por ejemplo, es de Fullmetal Alchemist Y sus personajes como más principales Lo que era Windy, Elric y Al Entonces pues está Chirindong Estos súper padrísimos de Caballeros del Zodiaco Miren, trae a Saint Seiya, a Iki y a... ¡Ay! ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? ¿Andromedad? ¿Pero cuál era su nombre? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sean? ¡No! ¿Sí? ¡Ay! No sé Tengo mi duda Y obviamente pues no podían faltar los de Deadpool, ¿no? Porque pues ñoñísimos Así como también De... ¡Ay! Estos hermosos de Pepe LePoo En todas sus versiones Chirindongas Y obvio, obvio no podía faltar Mario Bros, Yoshi Y pues Luigi ¡Ah! No, el champiñón Entonces pues como ustedes bien saben Son cosas que no interesan al canal Pero que yo les comparto Porque estos son cosas bonitas Y aparte bien baratos 60 pesos los paquetes con 3 pares de calcetines Y de esos así bonitos Y dices ¡Ay! ¿Qué te importa? Además ya con estos se ajuario como por no sé Un año Que le durará no más Y yo... Porque también soy bien ñoñis Pues compré Disnupi Para mí Para cuando uso botitas Y obviamente de Pinky Porque él es mi personaje favorito De los hermanos Warner Obviamente compramos Chingo de cubrebocas Certificados Cajas Pero la caja ya La verdad la tiramos porque Hacía mucho bulto Nada más metíamos esto Y lo más bonito Y padre que nos gusta Papelería Entre esa papelería pues Obvio que Se nos atravesó este sacapuntas Que está súper precioso Que es un gatito No sé el precio Creo que salió en 5 pesos O 10 pesos o una cosa así Pero está bellísimo Dos entradas Para lápiz grueso Y normal Y pues ya Esa es toda la belleza Es un sacapuntas Compré esta cinta Que según esto Es la cinta reposicionable Y bueno Trae su cúter Es una cinta Que es gruesa No sé bien como Como funciona Pero me dijeron Que era muy buena Que al menos yo Que Oh si está pegajosa Bien Se siente Que si pega Y según esto Trae aquí Que es para pegar Marcos Plantitas Este Colgadores Para detener Cosas Que tú quieras Que no se muevan Y que Se llama Magic Tape Así es que Pues Lo voy a probar Y a ver si es cierto Que si Si sirve Y si no Pues bueno Eso es todo Amigos Vamos a ponerle Esto Y esta cosita Costó 15 pesos Pues yo creo Que valió la pena No sé si Si sirva O no Pero Yo si lo quiero Al fin conseguí Los Shelly Neon Que nos saltaban Estos para Obviamente pues Verlos Probarlos Ya saben Calidad Shelly Mi esposo Me compró Estos En otro puesto Que son Shelly Eh Pastel En plumón Normal Punta fina Punta bala Y Esto Super Color Trime De Color Punta Pincel En colores Pastel Entonces Pues ya estaremos Probándolos Y creo que también Compré otro Que me compré Otros plumoncitos Acá están Pelicas Pelican Punta bala Pero estos Creo que ya los tenemos En el canal Y yo nada más Pues no le voy a decir No que no Verdad Al contrario Le voy a dar las gracias A mi señor marido Creo que estos Ya los tenemos Bueno si no los tenemos Yo les aviso Yo compré Estas Que son Unas plumas Y color pastel De la marca Chosh Pero que son Bolígrafo 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 Y son Así Así pintan Ya estaremos Viendo Que tan buenos Salen O no Y Estos Estos Se me hicieron Muy baratos Cuestan 35 pesos Niños Es precio De mayoreo Y Dije Ah mira Porque yo vi Uno de estos En Office Depot Y estaban caros Claro Era marca Registrada De esas De las normales Y Estos Que ya me habían Recomendado Y sugerido En el canal Que los probara En un comentario Que se llaman Doms Que dicen Que están muy buenos No lo sé Vamos a ver Que tal Por lo pronto Me llamaron La atención Que vean El lápiz No está mal Vean Es madera Como No sé De que color Pero es Vean El acabado Y el cinturón Y el lápiz Es en dorado Y viene Con laqueado De color Acabado En gota Me parece Así Súper Órale Súper Interesante Y oigan 25 pesos La caja 25 pesos O sea 12 piezas 25 pesos Ay Miren Es que yo No sé Ay Podría haberlo Deslizado Así Oh Ok Ok Cosas que aprendo Estos Y Unos Yatar Que ve Que me llamaron La atención Porque son borrables Como los Crayola Ay Ya les di En la torre Vean Pero bueno Como con la caja No pinto Sino con Los lápices Yo no sé Que tal Vayan a salir A ver Si no son Como Plasticosos Ah miren Aquí está Su gomita Se me figuran Buenos para Bocetar O bueno No sé si sirven Para colorear Que padre Porque por ejemplo Los Crayola No Son buenos Para bocetar Pero para colorear Y no Pero nada En cambio Pues vamos a A probar estos Y Esta Chulada Lo compré Únicamente Porque no sabía Que era Y le dije Deme esa manita De gato Ah si Claro Y ya Leyendo aquí Dice que es Un corrector Y un pegamento Dos en uno De esos de roller Entonces yo dije Wow Maravilla Yo creí que iba a ser Una No sé No me imaginaba Nada realmente Nada más lo agarré Por bonito Y dije Ah Pues No me va a servir El lado del corrector Porque ya no lo ocupo Pero el lado del pegamento Por supuesto que sí Y por último Estas herramientas Son unas cosas Que no las necesito Pero las quiero Porque se me hicieron Bonitas Y es Esto Es un reloj Bueno Una cita de reloj Con paraguas Una velita Un martillo Una Sierrita Y una Llave Pero Lo que más me gustó Es que son reglas O sea Yo no las necesito Si acaso una Y eso para Pues Pues no más ¿No? Pero me encantaron Es que vean Que chulada Están bien bonitas Y aparte A 12 pesos La tira Con 12 O sea A peso Te sale a peso Cada reglita No, 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 no Me pude Pero enamorar Chicos Es algo Que no necesito Pero que si me gustó ¿Y saben para que La quiero? Para separadores De hojas En los libros En fin Pues eso es todo Se vienen revisiones Más revisiones Todavía no terminamos Con las Ah no Creo que ya Para cuando vean Este video Ya habremos terminado Con la compra anterior Pero es que Híjole Ir al centro Y llegar sin nada Es como Es imposible Allá La vida se te va Aparte Andábamos por el lado De los peluches Y yo así de Yo quiero Yo quiero esto Y quiero lo otro Y quiero aquí Y no Control 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 Allá lo que te falta Es ir con un cargamento De dinero Y les juro Que ya me Ya me han dicho En comentarios Que debería de vender Las cosas Y ¿Saben qué? Me voy a animar Y si hago cochinito De aquí a Diciembre Abro una tiendita De cosas Kawaii Y colorcitos Así de este tipo Y haremos envíos A toda la república Así es que Ya saben Si quieren que abra Tiendita Ponganme en comentarios Porque la verdad Ah Me encantan Estas cosas Ñuñas No Algo está mal En mi cabeza En fin Cuídense mucho Pórtense Muy pero muy Muy bien Y nos estamos viendo Bye bye Bye